Daniel murió el 20 de diciembre de 2021, solo en su apartamento, solo con su gato amado Muldoon a su lado. Daniel era un hombre muy solitario, más feliz de estar solo. Cuando lo conocí, todavía tenía tres gatos, Tony, quien Daniel decía que tenía 300 años, y Noodle y Muldoon, que nacieron en su puerta de Daniel hace unos 10 años. Eran su razón de vivir. Esos gatos fueron lo que le dio el valor que necesitaba para recuperarse de dos amputaciones por encima de la rodilla. Siempre estaba deseando volver a casa rápido para estar con ellos. Realmente creo que si no hubiera sido por ellos, podría haber considerado suicidarse. Hubo momentos en que Daniel me llamaba y me pedía que consiguiera comida para sus gatos o golosinas para ellos. Las tentaciones eran sus favoritas. Daniel era un músico increíblemente dotado, tocando la guitarra, cantando e incluso componiendo sus propias canciones. Tal vez se volvió un poco adicto a poseer muchas guitarras, aunque sabía que no las necesitaba. A menudo me decía que si había alguien en la iglesia que necesitaba una guitarra o quería aprender a tocar, les daba una guitarra, siempre que también tocaran en la iglesia. Cuando conocí a Daniel por primera vez, era una persona muy agresiva y enojada. Y eso fue antes de que perdiera las piernas. Siempre tenía que depender de alguien que le ayudara a comprar comestibles, lavar la ropa, llevarle a algún lugar. Pero también estaba muy orgulloso y siempre había sido un espíritu libre, disfrutándole de la vida y de los amigos. Y así debe haber sido súper difícil para él siempre tener que pedir ayuda. Pero a medida que pasaron los años y llegué a conocer a Daniel un poco mejor, pude apreciarlo más y más. Llegó a donde a veces me llamaba y me preguntaba, ¿cómo estás? Por supuesto, pensé que estaba llamando para pedirme algo, pero en realidad era solo para reportarse. Muchas veces le decía, realmente te admiro, no sé qué haría yo o cómo enfrentaría todo lo que te ha sucedido. La mamá de Daniel, Doña Eva, vive en Puerto Rico, al igual que sus tres hermanastras y dos hermanos. Sé que llamaba a su mamá al menos una vez al día y a veces dos o tres. Entonces, no tenía casi nada de comunicación con sus hermanos. Parecía muy enojado cada vez que me atrevía a hacerle una pregunta sobre su familia. Pero cómo amaba a su Puerto Rico. Y sé que anhelaba el día en que pudiera regresar a esa hermosa isla. Pero nunca sucedió. Entonces, prejuzgué a su familia, asumiendo que no se preocupaban por él en absoluto. Pero qué equivocada estaba. Cuando hablé con ellos sobre el inesperado fallecimiento de Daniel, dos de sus hermanas y su hermano inmediatamente hicieron planes para venir a Marshalltown. Una vez más, prejuzgando, pensé que era porque tal vez querían ver lo que tenía, si había algo de valor. Equivocada de nuevo. Dios sigue enviándome el mismo mensaje una y otra vez y todavía no lo he entendido del todo. Hubiera sido tan fácil simplemente cremar a Daniel y enviar las cenizas a Puerto Rico. O tal vez enviar solamente a un hermano para recibirlas. Pero los tres llegaron el jueves. Tomaron un taxi desde el aeropuerto de Des Moines, costando 142 dólares. Se alojaron en un hotel hasta el martes. Alquilaron un camión de U-Haul porque era más barato que alquilar un carro. No sé cuánto habrá costado los pasajes en avión. Me sentí muy conmovida y agradecida cuando los conocí. Y escuché historias sobre el Daniel que ellos conocían y amaban. Daniel había cambiado mucho desde el mucho tiempo que lo habían visto. Y habían pasado muchos años. Una de sus hermanas, Tina, tenía una foto de Daniel que nunca podría haberme imaginado. Riendo, payaso, joven y guapo. Me dijeron que habían querido que viniera a vivir con ellos, pero ni siquiera lo consideraría. Eso sí, puedo creer. La parte más triste de toda esta historia no es que Daniel murió solo. O que su gato, Muldoon, tuvo que encontrar un nuevo hogar. Sino más bien que Daniel nunca se dejó creer lo amado que era. Simplemente se encerró y no se dejó amar. Hay una serie en Netflix llamada Después de la vida, Afterlife. Se trata de un viudo reciente que está enojado con el mundo entero porque perdió a su amada y hermosa esposa a causa del cáncer. En una escena conmovedor en el cementerio, una viuda le dice, Si yo volviera y cambiara una sola cosa que no me gustaba, podría perder algo que esa cosa mala finalmente me llevó a encontrar. Puede que no te guste mucho vivir, pero haces del mundo un lugar mejor. No te rindas. Sería un desperdicio. Considero un privilegio haber conocido y haber tenido la oportunidad de servir a Daniel. Con suerte, tengo otro defensor en el cielo, jalando para mí. Ahora sabe, como todos los que van antes que nosotros, que el plan de Dios para cada uno de nosotros es absolutamente perfecto.